Del majo que me enamora, he aprendido la queja. Del majo que me enamora, he aprendido la queja. Que una mierda se suspira, noche tras noche en mi reno. Intentas me muero, de amor no voy fiel, quisiera olvidarte, más quiero y no puedo. Le han dicho que la pradera, le han visto con un cistero. Le han dicho que la pradera, le han visto con un cistero. Besos de malla de estela, y chupa de tercio perro. No creas que muero, de amor es perdida por ese chistero. No creas que muero, de amor es perdida por ese chistero. No creas que muero, de amor es perdida por ese chistero. No creas que muero. Gracias.